Hola estudiantes de la tercera serie, en este vídeo vamos a hablar sobre verbos de cambio, vamos lá? Empezando, vamos a reflexionar. ¿Crees que el cine es importante como constructor de la realidad, creador de tendencias, o sea, influye en todos los aspectos de la vida? ¡Al cine! Y ahí chicos, chicos y chicas, estudiantes, y de ahí, ¿qué que ustedes achan sobre el cine? ¿Ele es un conductor de la realidad que construye, que modifica algo en usted? ¿Es formador de opinión, que influencia también en tendencias, en modas? ¿Ya pensaron sobre eso? ¿Qué que acontece con ustedes después que terminan un filme? ¿Modifica algo? ¿Algo que ustedes acreditaban y pensaban, putz, pero no es bien así, mira que triste, mira que situación? Entonces, esta es una tendencia, ¿no? ¿Cinema es arte, es cultura? Vamos a leer. La influencia del cine a pensar puede divertirse en las modas y los costumbres y también se ven reflejados en él ciertos acontecimientos políticos y económicos de un país. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. ¿Conoces a estos personajes? Miren, en ningún momento me puse triste por no trabajar con Spielberg. Él me enseñó el guión y yo le dije que no lo podía hacer. ¿Quién será ese que en ningún momento ficou triste? ¿Quién será? Javier Barreno, español, director de cine y actor también. Vamos al próximo. Prestem atención aquí, me puse. Después, ¿ha llegado a ser el director de cine más famoso fuera de nuestras fronteras? ¿Ha llegado a ser? ¿Quién será ese aquí? ¿O director más famoso de cinema fuera de las fronteras, fuera del país? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a ver. Este es un español, Pedro Almodóvar, un director muy famoso. No, no, solo en España, el mundo todo. ¿Cierto? Tengo muchos filmes, una dica de filmes para ustedes. ¿De Pedro Almodóvar? Observem, ¿ha llegado a ser? Entonces, ¿vamos a ver? ¿Lembran que yo falei para ustedes? Observem las palabras en negrito aquí. ¿En ningún momento me puse triste? ¿Qué que es me puse? Es un verbo de cambio, ponerse, cambio involuntario y transitório. ¿Ah? Yo fiquei triste, no quería, pero fiquei. ¿Mas es transitórico? Después, ¿ha llegado a ser el director de cine más famoso? ¿Verdos de cambio? Llegar a ser un cambio total considerado positivo. ¿Ah? Yo llegué a ser el director. ¿Una mudanza total? ¿Cierto? ¿Y ahí, gente? ¿Vamos hablar de los verbos de cambio? ¿Qué son? Los verbos de cambio son aquellos que expresan cambios voluntarios o involuntarios, aspecto físico, carácter, profesión, ideología, estado de ánimo y etc. Y que afectan temporalmente o permanente. ¿Tá? Entonces, los verbos de cambio en la lengua española es para expresar esas mudanzas voluntarias o involuntarias. ¿De acuerdo? Aquí vamos a conocer ponerse más adjetivo. Esta mañana me ha puesto nervioso. Un cambio involuntario y transitorio. Volverse más adjetivo. Mi amigo se ha vuelto muy avarecioso. Cambio total y duradero. Después, hacerse más adjetivo o más sustantivo. Mi hermano se ha hecho protestante. Un cambio total y voluntario. Llegar a ser más sustantivo. Los hermanos de Carlos llegaron a ser doctores. Cambio gradual. Convertirse en más sustantivo. El hielo se convirtió en agua. Cambio duradero y gradual. Hielo es gelo. ¿Tá? Quedarse más adjetivo y participio. Mi amigo se quedó sorprendido con la noticia. ¿Cierto? Entonces chicos, es esto. Neste vídeo, nos hablamos sobre verbo de cambio. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.